Hola, bienvenidos a esta tarjetita y ya sabes que es lo mejor para ti. Hoy hablamos un poquito de la fisiopatología de lo que van a ser los síndromes de angina. Las arterias coronarias, aquí tenemos normales, en este caso son muy permeables. El endotelio funciona con normalidad y se inhibe en la agresión de planquitas. Pero, ¿qué pasa en la angina estable? En la angina estable, la placa aterosclerótica, es decir, esta placa aterosclerótica y la vasoconstricción inadecuada producida por una lesión endotelial, ¿qué va a provocar? Reduce lo que va a ser el diámetro de la luz del vaso, lo que disminuye el flujo sanguíneo coronario. Entonces, en la angina estable vamos a encontrar una luz estrecha. También, esta luz va a ser estrecha, ¿por qué? Por esta placa que está aquí, ¿no? Y va a haber una vasoconstricción inapropiada. En la angina inestable, la rotura de esta placa, aquí vemos una rotura, la rotura de esta placa desencadena lo que va a ser la agregación de las plaquetas. Entonces, aquí se va a formar lo que es un trombo, ¿sí? Formación de trombos y la vasoconstricción. Entonces, en una angina inestable, en el resumen tenemos, ¿qué? Rotura de placa. Rotura de placa. Dos, hay agregación plaquetaria. Agregación plaquetaria. Y tres, formación de trombo. Pero hay que tomar en cuenta también que va a haber una vasoconstricción aumentada, ¿sí? ¿Qué pasa ahora en la angina variante? En la angina variante no aparecen placas de aterosclerosis, no hay. Y la isquemia, como estamos en síndromes de angina, la isquemia va a ser producida, provocada por el intenso vasoespaso. Hay mayor vasoespaso. Entonces, en resumen, ¿qué decimos de una angina variante? Que uno, no hay placas evidentes, sin placas evidentes. Dos, el vasoespasmo es intenso. Entonces, así resumimos lo que va a ser la fisiopatología de los síndromes de angina. ¡Gracias! ¡Gracias!